Y esa 4 de la pazarra a favor del equipo de los famosos. A continuación, por los famosos Ricardo Zorio y por los contendientes, Emilio Lara a 2 puntos de la victoria. El equipo de los famosos buscando la remontada del equipo de los contendientes. ¡Cosentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! La celebración de Emilio Lara contra la leyenda Ricardo Zorio que ganó el día de hoy. ¡Paro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Agárrate! Llegó segundos después al área de la puntería. Paso a paso. ¡No, no, no! Con experiencia, con paciencia. ¡Cierre la mano! Se llevó la victoria. ¡Ya está liste! ¡Ya está liste! ¡Cuerta, cuerta, cuerta! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ya está liste! ¡Estuvo, estuvo, estuvo! ¡Vamos! ¡Soga! En esa pasada le ganó a Joicel Barrios. Aquí un poco más rápido Emilio Lara. Va llegando a la alberca. Se desliza a Emilio. Quiere la victoria. 5 puntos del equipo de los contendientes. Esto no se ha terminado. Es a 12 puntos. ¡No fuimos, amigo! ¡Clávate, clávate, clávate, clávate! Y esto no se acaba hasta el último lanzamiento. De remontadas sabemos y mucho. ¡Sigue, Emilio! ¡Sigue, Emilio! ¡Sigue! ¡Ya está fuerte! Recuerden, esta semana están bajo amenaza. Las mujeres de ambos equipos por su porcentaje de victoria. Penúltima rastrera para Ricardo, que viene más que enfocado. ¡Sigue, ya está listo! El equipo de los famosos, grita su nombre. Sigue, sigue, sigue. Ya está llegando Emilio Lara, ya está en la puntería y tiene toda la arenga. Todo el apoyo del equipo azul. Ustedes en casa, en blanco. La familia azul tiene remontada. La familia azul tiene la reacción del equipo de los contendientes. Un abrazo a todas las familias a lo largo y ancho del país, este servidor, Fredrik Oldenburgo. Conectando con ustedes, con cada jugada, con cada lanzamiento, con cada una de las acciones. Le queda una pieza a Emilio Lara y va a pasar a la segunda etapa en el área de la puntería. Aquí pueden cortar la racha. Aquí se puede cortar la racha roja. Lanza a Emilio, tiene una diferencia considerable. Pero ya vimos lo que pasó en la primera carrera de la leyenda. Regresa a Emilio a la línea de la verdad. Tiene que aprovechar. Vaya, Emilio. Segundo lanzamiento en la segunda tanda. Vuelta a lanzar a Emilio y la pelota se va al fondo del área de la puntería. Ya van seis lanzamientos. Emilio, piensa en ti. A la leyenda le queda una pieza. Lanza a Emilio. Hacia atrás. Ya está, lista la leyenda. Aquí viene Ricardo. Y una pelota por Emilio. Vamos, vamos, vamos. Lanza a Ricardo. Lanza a Emilio por la victoria. Emilio por la victoria. ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! Regresa a la leyenda. Empieza en la alfa. Tiene una cada una. ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos! 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 Contra la recha positiva del equipo de los famosos. ¡Regresa a la victoria el equipo de los consejientes a las orillas del río Chabón! ¡Vamos! Así para Pizarra y el Tiempo de Emilio, 2.26.